está más barato los puntos y más baratos grupos del s&p increíble ahí van cayendo 4001 puntos retrocedo a tantito tesla no se hizo efectiva la orden grupo ahora sí ahí compré un put del s&p y grupo a mí la estructura de mercado me hace sentir un poquito cómodo para tomar un trade de corto plazo acá con un grupo la verdad no tenemos ganancias en los puntos grupo tengo por ahí 85 dólares de ganancias voy a dejarlos correr han seguido retrocediendo siguen por debajo de viva el trade funcionó hoy bien medio activos todo el mundo para cerrar se están tratando de presentar algunos compradores en el nasdaq 100 a ver yo tengo lista la orden para cerrar el trade con estos puntos tratando de comprar el b porque estamos cerca de la línea promedio de 200 mil algo con una ganancia de 150 dólares